Debido a la difícil situación que están enfrentando los caficultores de la comunidad Altamira de Volcán en Buenos Aires de Punta Arenas por la afectación económica que les está generando la pandemia del COVID-19, es que se reunieron con el diputado Gustavo Viales y el alcalde José Rojas. Ellos forman parte de la Asociación de Productores y Comercializadores de Café, APROCOME, y que corren el riesgo de perder todo a raíz de que sus ventas han bajado hasta un 80%. Según el legislador, se gestionarán con diferentes instituciones trámites para que los apoyen. Realmente es súper interesante el trabajo que realiza, un trabajo de producción que necesita el cantón, que necesita el país. Vamos a tocar puertas con Unicafé, con el CNP y también con el MAC para poder buscar capital de trabajo, sistema banca para el desarrollo, NIO, Jure Sur, que son opciones importantes. Yo creo que no están pidiendo que se nos legale, se están pidiendo un apoyo y en eso nosotros vamos a tocar las puertas que sean necesarias. Con el señor alcalde también, para mejorar las condiciones de camino. Y bueno, poco a poco valen las herramientas para que su sueño sea cada vez más viable. Agradecerle muchísimo al señor diputado por acompañarnos acá en la organización de APROCOME, que han venido trabajando exitosamente a pesar de las limitaciones de la ayuda gubernamental. Ellos han hecho lo posible para mantenerse en el tiempo y son un orgullo para nuestro cantón. Nos hemos comprometido a darle seguimiento a una serie de solicitudes que nos han hecho y esperamos pronto poder tener respuestas positivas. Yo creo que se van a completar muchas pocitas de las que cree APROCOME, como por ejemplo, más que todo, porque es la estructura del camino, el capital del trabajo, de la organización. Y muy orgulloso de saber de que se completó y se van a completar las pocitas. Yo ahorita muchísimas gracias y todo el orgullo de ver al alcalde aquí y ver al diputado aquí también y la vicealcaldesa también. Muchas gracias por todo. Con esta reunión esperan tener un mayor apoyo. ¡Gracias!